El directorio de la Cámara de la Construcción de Cuenca convocó a una rueda de prensa para manifestar su posición frente a la resolución número 078 del Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP, que pone un límite de años para la validez de la experiencia de los constructores públicos. En casi todos los casos son en los últimos cinco años lo que será válido o validada esta experiencia, exceptuando en las licitaciones que se encuentran entre un rango de 5 millones 900 mil dólares hasta 11 millones 900 mil dólares, en donde la experiencia es válida para los últimos siete años, y las licitaciones mayores a 11 millones 900 mil dólares serán acreditadas las obtenidas en los últimos diez años. Sienten que la medida emitida en mayo del 2017 reduce el universo de oferentes para la contratación de la obra pública. ¿Qué quiere decir con esto, señores periodistas? Que la experiencia de los constructores caduca, cuando es todo lo contrario, cuando nosotros tenemos que hacer un análisis totalmente diferente. Mientras mayor experiencia tiene un constructor debe ser más validada. La experiencia no puede expirar, esto quiero que se entienda bien, no puede expirar la experiencia, porque caso contrario legalmente nos están haciendo dar la amnesia cada cinco años. Para entender de mejor manera la medida institucional, expusieron un ejemplo. En el caso de una ejecución de un puente, si ese proyecto se ejecutó hace diez años y estamos en un proceso de cotización, de licitación con montos inferiores a 5 millones 900 mil dólares, pues simplemente ya no calificaría el oferente y ya no podría presentar su propuesta. En tanto, el gremio envió al titular de la CERCOP un oficio solicitando que se revea el tiempo durante el cual se podrá acreditar la experiencia específica de los procesos. No descartan una reunión con el funcionario en la ciudad de Quito.